Era un buen elemento, la vamos a extrañar. Terminar así, en una tumba sin nombre, ¿no? Con nosotros siempre es así. Que no queden en un milímetro sin revisar al detectivo, encárguese de eso. Es un atentado. Pues sí, ¿pero de quién? Alguien de adentro. Todas las cámaras de video fueron intervenidas desde fuera. Lo único que se me ocurre es que estén involucrados López y Armero. Se acaban de escapar. ¿Y la fiscal Valencia? ¿Qué hay con ella? Tenemos que encontrarla. Ya mismo la llamo. No quiero que la alerte. Ella tiene que ver con esto. No. 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 Tengo que sacarte de la ciudad. Tengo que ponerte bajo el programa de protección a testigos. Vete, tienes que calmarte, cálmate, cálmate, Ángeles. No, papá, no me voy a calmar. No, hasta que Inferno no esté detenido. Inferno debe estar ya lejos y debe estar preparándose para escapar. Tienes que calmarte. Voy a ponerte bajo custodia ya mismo. Ángeles, a ver, para la casa, vaya. Vaya, vaya, vaya. Bueno, prométete. Vaya, vaya, a la casa, vaya. ¡A la casa! Ay, papá. Vamos, a descansar. Tranquila. Tranquila. Soy yo. Hernán. ¿Estás bien? Sí. ¿Qué haces aquí? ¿Te escapaste? Digamos que no técnicamente. Digamos que me perdieron. ¿Cómo que te perdieron? Hubo un traslado. Íbamos a Romero y yo. Él salió obviamente para fugarse, pero yo salí para ayudarte. Sí, ese corte de señal fue muy raro. Fue de alguien de afuera que sabía que yo te estaba ayudando. Ya no importa. Lo importante es que mi papá está a salvo. El programa va a ser disuelto y todo va a volver a la normalidad. Y ahora que todo vuelva a la normalidad, ¿qué? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? ¿Qué va a pasar con nosotros? Solo va a haber nosotros si tú vuelves a prisión. ¿Entendiste? Sí, claro. ¿Vas a entregarte? Sí. Sí, sí voy a entregarme. Pero mañana. Vamos. El cuerpo de Uribe fue llevado a la morgue. La gente de seguridad nacional nos ayudó con eso y no va a haber autopsia. Muy bien, muy bien. Vamos a crear algunas pruebas para complicarle la vida a la fiscal Valencia. Es increíble lo bien organizado que tenían todos, mira. El arma quedó en un apartado postal a nombre de un alias que fácilmente se puede relacionar con ella. Tampoco va a tener una coartada a menos que Inferno testifique. ¿Inferno también está en esto? Componente peligroso pero necesario. Ahora lo que vamos a hacer es encontrar a los culpables y cerrar el caso. Solo que en cuanto está ahí la noticia de la muerte de Uribe, Hernán y su fiscal van a desaparecer. Por eso necesitamos encontrarlos y encerrarlos. Va a estar complicado. Hernán es un hacker muy hábil. Si complicó tanto las cosas desde adentro de la cárcel, imagínese lo que va a hacer afuera. En eso estamos de acuerdo. Vamos a matar dos pájaros de un solo tiro. Habla con Ceos. Él prometió ayudarnos y nada mejor que un hacker para encontrar a otro. Pero mañana mismo vamos a la fiscalía y te entregas. Sí, sí, te lo prometo. Mañana me entrego. Vamos a tratar de resolver todo esto por lo legal. Tienes que cambiar tu vida. Tienes que dejar de robar si usaras toda esa inteligencia que tienes. Tienes que cambiar tu vida. Con cuidado, ¿ok? Sí. Veo que sigue con la necesidad de verme. Negocios. Qué lástima, pensé que era una visita más social. Tal vez. Después de que cumplamos nuestros deberes, ¿por qué no? ¿Deberes? Nosotros entregamos todos nuestros pedidos. Y tenemos en nuestras manos un artefacto que buscan todas las agencias federales del país. Verla es una cortesía. No, pues vaya, gracias por la cortesía, qué amable. Pero sí sabes que esa búsqueda se termina mañana, ¿no? Ahora que la justicia está sin cabeza y quien maneja sus manos es... Nuestro amigo en común. Somoza lo logró. Está así, a nada. Me faltan unos detallitos nada más. ¿Y qué puedo hacer para solucionar esos detallitos? Encontrar a alguien. No creo que sea problema. Después de eso sacamos el dispositivo del país. ¿Te parece? Me parece. ¿Qué quieres? ¿A qué viniste? Debo decir que vine a agradecerte. ¿Por? Que no hablaras. Que no me traicionaras. Lo pensé. Pero no tengo ninguna evidencia contra ti. Además, traicionaras tu arte, no el mío. Yo no te traicioné. ¿Ah, no? Entonces tú eres un spa. Me encanta tu sentido del humor. Pues no lo voy a mantener mucho. Y mucho menos en las duchas. ¿Qué quieres? ¿A qué viniste? No te traicioné. Solo tuve que usar tu situación para llegar a un objetivo mayor. Sí. Pero me sacrificaste. Temporalmente. Ahora vas a salir de aquí. y vas a retomar tu cargo. Tus papeles fueron firmados anoche. Tengo archivos que demuestran que el contacto de Hurtado en la Fiscalía era Ángeles Valencia. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Detener a la persona que te inculpó y te metió aquí. Eso es lo que deberías hacer. Señores periodistas, los he llamado para acabar con una serie de rumores y dar información oficial sobre el estado de la justicia en nuestro país. La justicia está corrupta. Tan corrupta que en la lucha por limpiarla se han llevado a una de nuestras luchadoras más leales. Han atentado contra la ministra de Justicia, la doctora Uribe. Por razones que no voy a enumerar, quienes estaban a cargo de combatir la justicia han caído en estos últimos tiempos. Pero otros hemos tomado su lugar para seguir en la lucha. No descansaremos hasta que los responsables de este cruel asesinato sean casados y encarcelados. Eso es todo lo que tengo que decir, señores. Buenos días. Estoy localizando un artefacto de tecnología avanzada en este momento. A ver ahí, ¿te puedes acercar? Sí. Está en un motel a las orillas de la ruta. Las palmeras. Esas son las coordinadas. ¿Un motel? Lo tengo. Qué extraña la justicia, fiscal Giraldo. Hace unos días lo cogimos preso y ahora es el jefe. La verdad, siempre triunfa. Eso espero. ¿Me vas a traer problemas, Osorio? No, ninguno. ¿Por qué si sabes que te puedo relevar? No vamos a tener ningún problema mientras que lo que hagamos sea legal. Todo es legal. Bajo la firma del juez Somoza. Entiendo. ¿Y qué vamos a hacer, fiscal? Casar al asesino de Uribe. Esto lo vas a disfrutar, Osorio. Prepara a sus hombres, salimos ya mismo. Buenas. Buenas. ¿Qué tal? ¿Qué se le ofrece? Tengo agüita, cafecito, juguito. ¿Qué quiere? Dos juguitos, por favor. ¿Mora, uva? De mora. De mora. Están a la mano, vea. ¿Algo más? No, gracias. Pues yo pensé que ustedes solamente comían donas, pero aquí no tengo donas. Llevo una dieta balanceada. Sí. Uy, ¿por qué me está pagando? ¿Le pagaron? No, 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 no. Ey, ¿qué le pasa? ¿Qué hace aquí? Oiga. Fiscal Valencia. Osorio. ¿Qué hace aquí? No entiendo, tiene que ser un error, fiscal. ¿Puede bajar su arma, por favor? ¿Puede bajar su arma? Sí, claro. Con cuidado con ella, que es una fiscal, por favor. Ángeles Valencia. Queda usted arrestada por conspiración, abuso de poder, corrupción y por facilitar el asesinato de Hipólito Uribe. Tiene derecho a permanecer callada y cualquier cosa que diga será usada en su contra. Y por asento a un fiscal federal y a su querida, va por mi cuenta. Es un honor, señor presidente. Gracias. Debo decir que no estaba seguro de mi decisión, hasta que lo vi esta mañana en televisión. He instruido a mi gabinete para que sea nombrado ministro de justicia. Señor presidente, le agradezco. Quería pedirle, por favor, si es posible que me mantenga dentro de la fiscalía, por cuestiones logísticas y emocionales. Quiero dejarle algo en claro. Voy a darle plenos poderes. Quiero un programa superior al NESAR. Quiero que ganemos la guerra contra el crimen. Tiene el mando conjunto a todas las agencias federales. Y sepa que voy a aprobar todas sus operaciones, inclusive las encubiertas. Por favor, use este poder para lograr todos nuestros objetivos. Así se hará, señor presidente. Eso espero. ¿Felicidades? ¿Alguna noticia de la central? Acaban de confirmar sus órdenes, fiscal. Mire, Osorio, no quiero tener problemas con usted. Mire, fiscal, yo a la fiscal Valencia la conozco hace mucho tiempo. Combati con ella y estoy seguro que tiene que haber un error. Lo mismo pensaba la jueza Uribe. Y lo pagó con su vida. No soy fácil de engañar, fiscal Giraldo. Precisamente por eso quiero que uno de sus hombres esté con ella a las 24 horas del día. Que no se le separe ni un solo segundo. Esperamos problemas, fiscal. Tenemos que atrapar a alguien más con ella. Eso es todo. ¿A quién? Hernán López Mendoza, el convicto que se escapó con Armero. Quiero que ordene su búsqueda, es primordial. Lo vamos a atrapar. Es peligroso. Lo quiero vivo o muerto. Sonría, que atrapamos a una criminal. Máximo Valencia está allá afuera. Qué maravilla. Dijo que usted le llamó. Él no está enterado de la detención de su hija. Voy a ofrecerle que se incorpore como juez de la Corte Suprema. Veo que ya perdimos la cabeza. No, todo lo contrario, tengo la cabeza muy bien puesta. Entonces, no entiendo por qué tener a un hombre como él aquí. Nadie dudaría del sistema judicial, teniendo máximo valencia dentro de sus filas. Pero nos vamos a encargar de que no pueda hacer nada en absoluto. ¿Ello va a poder manejar el caso de su hija? Es justamente para probarlo. Para probar si es capaz de juzgar a su hija, entonces está adentro. Si se niega, entonces lo sacamos y lo desacreditamos para siempre. Esto está muy apretado. Por favor, ¿me lo podría aflojar aunque sea un poquito? Ese es el truco más vio para escapar, fiscal. ¿Fernal? ¿Cómo lo hiciste? Te dije que me iba a dejarte sola. Uribe está muerta. No puedo creerlo. Ella era la única que sabía que yo estaba trabajando en cubierta. Y ahora te están acosando de ser la culpable de la conspiración de su muerte. Tenías razón. Hay alguien más detrás de todo esto. Lo de Hurtado fue solamente una carnada. Así es. Y me encantaría, sea quien sea, verle la cara cuando nos bajemos de este camión y ya no estés. ¿Qué pasa? No voy a escaparme. ¿De qué estás hablando? Los inocentes no escapan. No, los mártires no escapan, los inocentes sí. No, los inocentes sí. Prométeme que vamos a hacer todo lo posible para probar nuestra inocencia. Te lo prometo. Este es el nombramiento que dejó firmado la jueza Uribe. Para que, por favor, te sumes a nosotros como juez de la Corte Suprema. ¿Pero este es su empleo? No, ya no. El presidente me llamó y me pidió que asuma como ministro de Justicia y Seguridad. ¿Felicitaciones? Gracias. Están trayendo a la persona que entregó a la jueza Uribe. Y yo quisiera que usted nos ayude a hacer caer a esta gente. López, ve. Vega, Vega, a puerta central. Tiene que ver esto, Vega. ¿Dónde está el acusado? En la sala de interrogatorios. ¿Y mi hija? Papá. Juez Valencia, ¿cómo está? ¿Esto qué es? Ella es la acusada de la conspiración que mató a la jueza Uribe. ¿Qué clase de broma es esta, hija? No, juez Valencia, esto no es ninguna broma. Esto fue lo que encontramos en la casa de la fiscal. Son esquemas de funcionamiento de la seguridad en la fiscalía. También encontramos una grabación con un convicto. Y esta llave. Que nos llevó hasta un apartado postal que servía de comunicación entre la fiscal y los ejecutores de Uribe. ¿Y hija? La acusada se acogió al derecho de guardar silencio. Señor fiscal, ¿usted regalaría un par de minutos a solas con la acusada, por favor? No, no. Usted sabe que eso es imposible. En cualquier declaración o indagatoria, el fiscal designado debe estar presente. Usted lo sabe. Y el abogado defensor también. Y hasta el momento la acusada no tiene abogado. ¿Usted va a perder todo este caso? ¿Por no respetar los tecnicismos, doctor? No, juez Valencia. Tengo un caso muy sólido. Además, no voy a perder el caso de mi carrera. Por una estupidez. Nos vemos en la corte. Ay, venga, cómo me hacía de falta. Por eso se devolvió, por mí. Pues digamos que no solo por vos. Volví por ella, en realidad. No sabía. A usted lo están buscando todas las agencias de seguridad del Estado. Pues ya no me van a tener que buscar porque aquí estoy. Yo tengo que avisar en la fiscalía. Dale, avisada de una. Espero que tenga un muy buen plan. Pues digamos que, aunque no lo creas, mi plan es colaborar con la justicia, ¿verdad? ¿Cómo así? ¿Entonces usted se cambió de bando o qué? Pues, digamos que encontré mi verdadero lugar. Hablando de eso, venga, necesito mis equipos. Ayúdame, por favor. Está bien, yo se los traigo. Ya veo que el que se cambió de bando es otro. Gracias. Ella y su padre deben de estar tramando algo. Los debimos de haber incomunicado. Déjalos. Un padre e hija tienen mucho de qué hablar. Claro que tienen mucho de qué hablar. Ella debe de estarle diciendo que es inocente. Valencia valora más a la justicia que a su propia hija. Y vamos a usar eso en su contra. Y tú tienes un caso tan fuerte que vas a obligar a Valencia a que tenga que juzgar a su propia hija y condenarla. ¿Sí? Entendido. ¿Algún problema, Giraldo? López se entregó. Dijo que Armero se escapó, pero que él no quiso. Se fue y volvió. Hazme un favor. Te vas ahora mismo a hablar con López. La jueza Uribe era la única que sabía de mis operaciones. Eso es un problema porque te conviertes en la sospechosa número uno, mi amor. Ya sé. Pero alguien como ella seguro tenía registro de las cosas, ¿no? Bueno, tendremos que encontrar esos documentos como sea. Sí. ¿Qué sabes de su moza? Trabajó con Uribe en servicios de inteligencia. Lo he hurtado los nombrados dos jueces de la República y ahora con lo, con lo de Hipólita. El presidente lo acaba de nombrar ministro de justicia. Tiene que ser él. ¿Tú crees? Sí. Pero no puedo probarlo. ¿Y ahora qué podremos hacer? Ayudar a Hernán, papá. ¿A López Mendoza? Sí, papá. Confía en mí. Él debe de estar pensando ya en qué hacer. Ya. Un corazón. Un corazón. López, qué gusto verte. El gusto es mío. Pensé que me ibas a guardar, no sé, cierto tipo de rencor después de haber mandado a tu novia... Perdón. A la fiscal, a la cárcel. No. No, no hay problema. Los fiscales van y vienen. No, yo no. Yo me voy a quedar. Eso intuía. Entonces, hago bien en hablar con usted. Dime, ¿qué quieres, López, antes de que te acuse por conspiración junto con ella? Quiero que hagamos un trato. Usted póngame a testificar y yo me encargo de hundirla. Pues, López quiere entrar al programa de protección de testigos. ¿Y qué nos ofrece el caballero para meterlo? Testificar contra Ángeles. Y hay más. Dice que puede ayudarnos a desarticular a la familia Arnero. Es una trampa. Se han nombrado de ella, por Dios. Para eso te tengo a ti. Y tú te vas a encargar de alcanzarle el trato, pero el documento va a estar firmado por Máximo Valencia. Ahora bien, si nuestro nuevo amigo no cumple su promesa, entonces puedes matarlo como te plazca. Inición de equipo. López Mendoza. Leo es mi sobrino el que hizo posible esta comunicación. Me parece muy bien. Necesito su ayuda. ¿Cómo está ella? Está en problemas, pero yo la eduqué para solucionarlos. No lo dudo. ¿Dónde la tienen? En las soldas de la fiscalía. Me dijo que podía confiarle a usted. Sí, no se preocupe, puede confiar en mí. Yo no voy a defraudarla. Se lo prometo. Palabra de delincuente. Necesito algo más. Póngame a prueba. Mi hija me dijo que usted tenía un plan. Sí, sí, creo que tengo un plan en proceso. Creo. Van a llevarle unos papeles. Una petición de libertad condicional amparada en la protección de testigos. Necesito que las firme. Por favor, confíe en mí, señor. Bueno, Hernán, hasta acá llego yo. Muchas gracias por todo, Vega. Te agradezco todo lo que hiciste por mí. Hernán, enfóquese muy bien en lo que tiene que hacer. Eso es precisamente lo que voy a hacer. Gracias. ¡Puerta! ¡Puerta! Tranquilo, tranquilo. ¿Está asustado? No le va a pasar nada. Pero ¿sabe qué? La próxima vez mire para todos los lados y vaya por la sombrita. Como consejo se lo digo. Por la sombrita. ¿Y yo? ¿Como amigo o como enemigo? Ay, Hernán, si fueras enemigo, hace mucho tiempo estarías muerto. ¿Tú? Hernán salió. Los armeros vinieron por él. ¿Cómo van las cosas, Hernán? No pensé que nos fuéramos a ver tan pronto. Las cosas por aquí están complicadas. El tema es seguridad. Mejor que te vayas, Toño. Tengo pensado salir del país, pero antes quiero saber si finalmente vas a acompañarnos o no. No, no puedo. Tengo que quedarme. Es ella, ¿no? Sí, es ella. El ministro es muy poderoso para enfrentarlo cara a cara. Necesito unas vacaciones. Es una buena idea. Necesito reagruparme, ver el panorama desde fuera. Pero no dudes que voy a volver y que esa escoria va a pagar todo lo que le hizo a mi familia. No lo dudes. Sí, ya somos varios los que lo queremos ver caer. Si vas por el Caribe, búscame. Mendoza. Mendoza, eres un buen tipo. Es un buen tipo. El ministro Hurtado ha caído sospechoso en casos de corrupción y en un complot que derivó en la muerte de una jueza de la Corte Suprema. En ese complot estaría involucrada la hija del conocido juez Valencia, Ángeles. Valencia, en su vuelta a la justicia, tendrá que lidiar con la situación procesal de su hija. La acusada formaba parte de un complot liderado por el exministro Hurtado, que a su vez derivó en la muerte de la jueza Hipólita Uribe. Además de formar parte de una red de corrupción de alcances inimaginables. ¿Y la acusada cómo se declara? Inocente, su señoría. Dado aquí lo expuesto, pido que la acusada Ángeles Valencia sea recluida en una institución de máxima seguridad hasta el día del juicio. Actuando en derecho y dado la gravedad de las acusaciones, la acusada Ángeles Valencia será recluida en una cárcel de máxima seguridad sin derecho a descarcelación hasta el día de su juicio, que será dentro de 30 días a partir de la fecha. La acusada Ángeles Valencia 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 Usted debe ser el correo. Sí. Tenga mucho cuidado. No se preocupe, que sé lo que estoy haciendo. Muy bien. Sabía que lo ibas a intentar. ¿Ves? Al final sí eres un traidor. Ven, mi amor. Vamos a caminar. Eso. ¿Por qué estás haciendo esto? ¿Te puedes arrodillar ahí por mí, mi amor? Ándale. ¿Cómo antes? ¿Por qué estás haciendo esto? Es que te has vuelto tan predecible, mi dragoncito de fuego. ¿No será que el amor te está volviendo loco? ¿Te está entorpeciendo un poquito? ¿Quién está detrás de todo esto? Decime, ¿por qué me traicionaste? Tú sabes perfectamente por qué. Esta será su seda. Y con una compañera tan famosa como usted. Fiscal Valencia. Qué placer tenerla por aquí. Déjenme presentarme. Victoria Zúñiga. Veo que ellas son buenas amigas. ¿Me quieren matar? ¡Quieto! Ya te muevas. Prende el carro y vámonos. Movela de ahí. Movela. Movela. ¡Vamos, vamos! Movela. 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 Pensé que trabajaba solo. Era probable que nos traicionaran. Lo que ofrecía era demasiado tentador. Alcancé a ponerle un rastreador al equipo. Llama a Giraldo ahora mismo. Tienen que encontrar a López. Sí. Señor, lo tenemos ubicado. Muy bien. Atención a todas las unidades. Prepárense para la operación. Tenemos al prófugo acercado. Atención a todas las unidades. Puerta. Valencia. Aquí está su equipo de prisión. Cuídelo. Porque no hay repuestos. A menos que pague. Tiene 15 minutos para estar en las duchas. al mes. ¡Suscríbete al canal! ¡Ey! Aquí estoy Hernán Voy a sacarte de ahí Ya lo tengo todo planeado No te arriesgues por mí ¿Pero vos no puedes quedarte ahí? Apégate a lo que hablamos, yo enfrentaré el juicio Sé que voy a ganar, soy inocente ¿Eso es una orden? Sí Ok, está bien Hernán Decime Cuídate mucho Vos también, por favor Y por mí no te preocupes, que yo me sé cuidar Nos vemos en un mes Está bien Pescal Giraldo, estoy en posición Voy a dar inicio a la operación Pescal Giraldo, estoy en posición Vejo Vos Tengo que preparar Tengo que preparar El Espíritu Otro Tengo que preparar Ustedes Para la operación y Tengo que prepararlo Retirada señores, López nunca estuvo acá, me imagino que ya debe andar en otra ciudad, llame al fiscal Giraldo y avísele que no hay nada. Toño, se nos volvió a escapar el muchacho, parece que tiene más vidas que un gato. Hola. No importa dónde te escondas, mi amor, yo te voy a encontrar. ¿Y esto? Es lo mismo que te va a pasar a ti. Odio a los hackers. ¡Gracias! ¿Cómo ha cambiado la justicia, verdad, Máximo? Volvieron a fallar. Es solo cuestión de tiempo. Si no quieres terminar en una tumba sin nombre, espero que así sea. Entendido. ¡A las luchas! ¡Muerto! ¡Muerto! Bienvenida al infierno. Vamos a ver si sobrevive. Cortesía del fiscal Giraldo. Voy a sacarte de ahí. Así me demora 100 años. Voy a sacarte de ahí. ¿Son GOD? Bienvenida al infierno. La corte esa네. La corte de esa misma. Una corte de ella. Estoy muy cerca de ahí. Por ahora. Estoy muy bien. Un idioma bicicleta.